Resulta y pasa que se acabó el matrimonio entre la señorita Manotas y el señor Alejandro Riaño. ¿Manotas? Entonces resulta que como se acabó ese matrimonio, pues la gente está diciendo eso fue porque este señor está metido con vainas de política. Le hacen la pregunta del millón. Oiga, señora Manotas, usted terminó su matrimonio porque él hace cosas de comedia relacionadas con política. O sea, no Riaño. ¿Por el trabajo de él o no? Exacto, por el personaje de Juan Piz González, sí o no. La respuesta es no, porque ella dice es más un tema de éxito. ¿Eso qué quiere decir? Que ella tiene ya mucho éxito con sus empresas, que él también tiene mucho éxito con lo que hace en general. ¿Y eso afecta un matrimonio? Obvio, sí señor. Porque tiene tanto éxito que ella ya tiene muchas cosas que hacer. Tanto trabajo. El trabajo, no se ven. Entonces él hace unas cosas y me imagino que dicen vamos a una reunión a Cartagena, Medellín. ¿Y tú dónde estás? Yo voy para... Exacto, yo voy para allá, yo voy para acá. O vemos en un mes y hacemos otros gemelos en un ratico y tal. Entonces así es muy complicado sostener un matrimonio. Claro. Como es complicado, entonces ella dijo, mire, ¿sabe qué? Cortamos por lo sano. Sí es cierto que nos vamos a divorciar. Y ahora tendremos que mirar cómo criamos a los pelados. Porque son unos... Oiga, gemelitos hermosos. Y hay todos los que están en juego, ¿no? Sí, lo que es la parejita. Eso es lo feo, sí. ¿Qué? ¿Que se han dejizos? No, no, no. Pues los niños que quieren ahí como medio solión. Claro, obviamente. El caso es que... Son los que pierden a la final. No armen especulaciones, manda a decir María Fernanda Manotas, exparejada a Alejandra Riaño. Y que por favor no digan que es por algo político y nada. No, no. Sino es por el éxito que han tenido cada uno de sus empresas. Y que era mejor cortar por lo sano, querido Erwin. Con mi esposa también terminamos hace una semana por el éxito. Sí, a usted le enorgullece. Por el éxito, pero estamos hablando del éxito, Erwin. Acabaron con la empresa más importante que tenía, Lola. El matrimonio, y Adriana. ¡Uy, Adriana! ¡Uy, Adriana! ¡Uy, no, sí! ¡No me cuartó! ¡No! Quedé como Francia Márquez cuando la mordió el perro, quieta. ¡No, no, no, no! ¡Sin reacción! ¡Mírame el corazón! Sí. ¡Sí, dijo! ¡De pa' allá, Duquecito! ¡A ver! Aquí está blanco y negro, así que... ¡Ah, sí quedó blanco! ¡No! De una sola pieza, Silvestre Angona y Tropicana, la más bacana. Me jodió, me jodió, me jodió. No lo esperaba, no lo vi venir. Tropicana, la más bacana, bacana. Y si va, 102.9.